Estoy en la mía loquí, visto tan cabrón parece que vendo aquí lo mío, tienen rifles como los iraquí ¡Ey! Bienvenidos a TrasFlowTV, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez la reacción del Remy de Jora al tema de Cauti Antes de comenzar, seguidme en Instagram que estamos subiendo mucho más contenido, diariamente estamos subiendo posts por allí, historias y respondiendo a vuestras dudas Arroba TrasFlowTV es el Instagram y bueno, dicho esto, vayamos con el vídeo Bueno pues chicas, aquí tenemos el tema, ya lleva más de un millón de visitas, el tema es de Cauti, obviamente, Lenny Tabárez, Jay Weller, Noriel y Alex Rose Y bueno, sin más demora, vamos a darle play a ver qué tal está este Junte Armando Rivera, el director del videoclip Comienza Lenny Comienza Lenny Tabárez, un artista que la verdad que últimamente está en muchísimos temas, bastante Remy Y Lenny Tabárez, un artista que lleva ya bastante años en activo, yo recuerdo que hace un par de años, en 2018 por ahí, no era un artista que colaborara con tanto Yo creo que 2019 ha sido el año en el que Lenny Tabárez se ha puesto, ha subido unos escalones Y vamos a seguir, pero decir eso, que Lenny ha crecido mucho como artista De Cauti El del tema original Jay Weller La voz de Jay Weller es increíble, ya la había escuchado ya, escuché su álbum platónico, que es bastante bueno Aunque es simplemente música romántica, ya habría incluido otro tipo de música también Pero Jay Weller es la voz increíble Vi por ahí a Noriel, y tengo ganas de escuchar el chantal de Noriel, a ver si está duro Cuando tengo un artista que viene, que me fijaría bastante para este 2020 Un artista que en 2019 ya empezó a hacer ruido Bueno, yo creo que empecé a hacer ruido con el tema de Tato Gucci Y la verdad que tengo ganas de saber si evoluciona este año Ahí va Lenny Lenny también tiene muy buena voz, ¿eh? Uy, durísimo Lenny, durísimo Me ha sorprendido, la verdad Lenny era un artista que antes yo no le... No es que no me gustara, pero no le hacía mucho caso, por así decirlo La verdad que cada tema que aparece, la verdad que la rompe Ah, y por cierto, me preguntáis mucho por el álbum Crack de Lenny Tavares Es que Lenny Tavares ha firmado con Warner Music para sacar el disco en colaboración con esta compañía Y seguramente salga en marzo, como muy tardar abril, para los que me preguntáis sobre cuándo sale su disco Hace tiempo que no te veía Soltera, mano arriba, lo tienes haciendo fila Pásale otra copa porque hoy es su día Tranquila, vacila, que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale culpa y adiós No te sientas sola si estás mejor Una pregunta, ¿qué os parece cauteo a vosotros? A mí es que lo estoy escuchando ahora mismo y... Y no suena mal Pero no me convence como para llegar a un estrellazo Dejadme en los comentarios que os parece cauteo Y me parece que va a entrar J. Weller Mira, J. Weller sí que me suena que puede llegar a un nivel más alto Tiene una voz increíble ahora Y Lenny también Bueno, todavía no ha llegado ni la parte de Noriel ni de Lex Rose Durísimo, J. Por cierto, J. Weller viene próximamente con un tema con... Ni nada más ni nada menos que con Nicky Jam Ya sacó el remis de... De Sinti con Brady Y ahora va a sacar otro remis del álbum que el DSR Veloc Que es con Nicky Jam Ya salió un preview de Nicky Jam Y la verdad que está bastante duro ¿No, no, no, no? ¿Noriel? ¿No? ¿Si él te falló por que se joda? ¿Por qué por estar mal acompañado? ¿Baby mejor quédate sola? ¿Lo único que yo quiero desde ahora es que logres entender? ¿Qué? ¿Por un pendejo no se llora? ¿El que se va sin que lo bote? ¿Vuelve sin que lo llame? ¿Nunca deje que un cabrón te controle ni te reclame? ¿Baby la vida es uno? ¿Olvídate que te difame? ¿Siempre habla el que menos puede o el que menos sabe? ¿Ve el tú? ¿El anda a pensar que un día le va a doler dejarte ir? ¡Durísimo, Noriel, eh! ¡Uh! La rompió Noriel Dejadme que apareció Noriel Noriel me parece un artista que antes le tachaban de que era monótono Pero ahora está demostrando que es bastante versátil Se lo comprende que es un maleanteo Ahora en ese rey de Tom Y por cierto viene ahora con el Remy de Piropo Que es un tema muy esperado Y Noriel este año está bastante bien Alex Rose Alguien esperándote Como tú no hay mucha Sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote Yeah A ver, era un buen artista, eh Que deje de testearte si está soltera Está duro el arco, la verdad Otro artista con muy buena voz, eh Hay a él que corra con suerte Yo no sé Pero Alex Rose Eh, como estoy diciendo Me parece un buen artista Y un artista con talento Y que puede llegar a A un nivel bastante alto Pero Últimamente no he notado desaparecido No suele sacar muchos temas A ver si viene este 2020 Con nuevos proyectos Porque de verdad Que es un artista muy bueno, eh Que tú no eres la culpable Y pa' sofrer Me al quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sofrer Mejor Salabel Olvídalo a él Salabel Que tú no eres la culpable No, no, no Noriel Caute, caute Espera Bueno chicos Decidme para vosotros Quién es el que ha sido mejor En el tema La verdad que para mí Todos han Han estado muy bien Y si de verdad Os parece un remy Que bueno Que ha merecido la pena Y bueno Dejad un like Para que suba más reacciones Vengo con varias reacciones En estos días Dejen un like Y comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Me quieren dar Pa' verme en una camiseta Y yo siempre ando Como obvio Anda con Drake Respeto a Don Pero yo me siento Como el rey Ella quiere que le mezcle Link con el spray Rockan y termina ¡Suscríbete!